El sábado a la ópera, el lunes un aniversario y el martes una visita de Estado. Esto es sólo un poco de lo que les espera a Felipe y Letizia la próxima semana. Vuelven las cenas de gala al Palacio Real de Madrid. Este martes, el presidente de Italia inicia una visita de Estado a España. Sergio Matarella, a quien le acompañará su hija, Laura Matarella, será recibido por la mañana por los Reyes de España en una ceremonia oficial y con honores militares. Después de ello habrá un almuerzo en la zarzuela y no será hasta las 8 de la tarde horas cuando dé comienzo el banquete en los salones. Para la velada se recuperarán las cenas de gala que habían quedado relegadas por el coronavirus. En el caso de la visita de Estado del presidente de Corea del Sur, en junio, se cambió el formato y la etiqueta de la cena para respetar las medidas sanitarias. Pero con la vuelta a la normalidad también regresan las cenas de gala. Hay que echar la vista bastante atrás para encontrar la última imagen de la reina con tiara en nuestro país. Fue en febrero de 2019 cuando el entonces presidente de Perú, Martín Vizcarra, realizó un viaje de Estado a España. En aquella cena de gala, su majestad recuperó un vestido morado de Felipe Varela, que había lucido en la cena previa a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton, y la tiara... Pero la agenda no termina aquí. Es más, empezará este mismo sábado. Los reyes son amantes de la ópera y su viaje a la isla de La Palma para conocer de primera mano la situación provocada por la erupción del volcán Cumbre Vieja. La obra les impidió acudir en septiembre a la inauguración de la temporada del Real de este año, siendo finalmente la reina Sofía la que asistió. Para mostrar su apoyo a este sector, sus majestades disfrutarán el sábado de Parténope, una obra con música de George Friedrich Schendel, basada en un libreto anónimo, adaptado del de Silvio Estampilla para la ópera homónima de Leonardo Vini. El lunes, don Felipe y doña Leticia también tienen a agenda conjunta ya que presidirán el acto de inauguración de la conmemoración del 75º aniversario de la creación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Esa misma tarde, el rey acudirá en la Casa de América al XXX aniversario de las Cumbres Iberoamericanas, organizado por la Secretaría General Iberoamericana. El martes cumplirán con todos los compromisos relacionados con la visita de Estado del presidente de Italia, y al día siguiente el rey viajará junto a Matarella a Málaga para estar presente en el XIV Encuentro Cotec Europa, en el que también participará Marcelo Revelo de Sousa. La experiencia política de registrada es un mismo de las personas que eran desfonos como el de Silvio Estampilla. Gracias por ver el video.